Hola, soy Óscar Guardingo, senador del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. En los últimos meses, las pensionistas y los pensionistas nos han dado una lección de dignidad y de lucha. Su movilización ha puesto encima de la mesa el debate sobre las pensiones y también el de la edad de la jubilación. La reforma de las pensiones del año 2011 con Zapatero alargó la edad de jubilación. En el año 2027, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país se jubilarán con 67 años. En el año 2013, M. Rajoy volvió a reformar las pensiones, introduciendo la esperanza de vida como un factor determinante de lo que llamarían factor de sostenibilidad de las pensiones, un nuevo recorte en la cuantía que van a cobrar nuestros pensionistas. Sin embargo, la esperanza de vida no es un factor homogéneo. La renta y las condiciones de trabajo afectan a la esperanza de vida. Hoy vemos como en Madrid o en Barcelona la diferencia de la esperanza de vida entre los barrios más ricos y el barrio más pobre es de 11 años. Ante este escenario, el gobierno debería tener el principal objetivo de atajar y reducir estos factores de desigualdad y también estos condicionantes de trabajo que afectan tan gravemente a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y es por todo esto que nuestro grupo parlamentario ha puesto en marcha una iniciativa para instar al gobierno a que la seguridad social agilice los expedientes y las solicitudes que llevan siete años esperando, que se simplifique un trámite demasiado farragoso para que los trabajadores y trabajadoras con condiciones de trabajo de penosidad, de dureza, de peligrosidad y de nocturnidad puedan acceder fácilmente a la reducción de la edad legal de jubilación y a esos coeficientes que la ley les garantiza. Que se dote de los medios y recursos necesarios a la inspección de trabajo, a la dirección general de ordenación de la seguridad social y al instituto de seguridad, salud y bienestar en el trabajo para que estos trámites se efectúen en el menor tiempo posible. Esta iniciativa se aprobó en el Senado hace algunos meses, sin embargo el movilismo del gobierno nos obliga a seguir trabajando y luchando por unas pensiones dignas y unas condiciones de vida y trabajo más humanas para todos y todas.